Mientras tanto, cada vez más cerca del árbol del amor, un panorama desolador, pobreza, miseria, gentes que ignoran el trabajo nuestro. Bueno, es un sitio que constituía un lugar turístico, tradicional, muy visitado, que digamos vale la pena conservarlo. Estamos en el proceso de rescatar ese espacio para los jóvenes, para el deporte, para la recreación. Desafortunadamente ha sido rodeado de muchas viviendas informales. Se está perdiendo, pero esperamos alcanzar a rescatarlo y que sea para bien de un símbolo que es para nuestro municipio. Llegamos. Observamos un bello árbol de eucalipto. Este barrio es conocido como Ciudad Salitre. Ay, chile, ese es famoso árbol. Miramos. Tocamos el árbol. Huele a afrodisíaco. Su tronco cicatrizado por marcas añejas, todos los nombres, distintos corazones, con razón se venía a trotar y a gritar que se tenía pareja. Sus hojas aún reviven gemidos de los visitantes. ¿Y usted algún día asistió con su novia a ese árbol? Ahí íbamos a hacer cositas y fuera de ello también se podría hacer, vuelvo y repito, un trabajo a nivel deportivo, donde fueron los mejores deportistas, ciclistas, atletas, futbolistas. ¿Nunca vino con su novio? Jamás, ni yo tampoco. Yo iba, pero al otro lado. Pero es que aquí, al otro paro. La historia vive, dejando huella en la corteza. Mira amor, te cedo la llave para que abras. La llave del amor. ¿Cuántos años tendrá este árbol? Yo por eso digo, o sea, uno deduce es por el gruesor. En el 62 yo me acuerdo. Digamos en el 60. Te lo calito. Por ahí yo le calculé el 60. Tiene 50, 52 años. 52, 52. Pasa de 50 años. Degustamos las segundillas, hasta hubo tiempo para hablar de Lina Marulanda. Pero habían dicho que había hecho un negocio y que lo habían tumbado. Sí, de la joyería. Ella la sacaron, pero es que la vieja también la tomó en joyería. ¿Qué pasó? Quedaron las muestras de caminatas terminadas en asados, mudos. Y aún cumplimos. Esta tierra fértil sexualmente refleja en el árbol lágrimas de dolor. Su corteza confundida en dos vaginas, grita la ausencia de caminantes que sigan gimiendo amor. Usted decía algo muy bonito y me gustaría resaltarlo de nuevo. Y es que el árbol del amor fue testigo de muchos encuentros. Y fue testigo de, como decía mi profesor, quién es hoy la sociedad de Soacha. Porque hasta donde tengo entendido, hoy se procreó medio Soacha. Pero quedarse medio Soacha sí, pero bastantes, yo creo que bastantes frutos. Personas que tienen hortica 30, 25, 28 años, 15, 18 años, son personas que de pronto salieron de un paseo de allá, quedaron de un paseo. Es el fruto, mucho bien, es el fruto del árbol. Primo observa silenciosamente con el cerro del esparto al fondo, o de las dos tetas como llaman, aunque se vea una. Regresamos emocionados. Ya conocemos parte de la historia de Soacha, al Colegio Julio César Turbay nuevamente. Pero logramos compromisos. Aplaudo muchísimo lo que están haciendo y obviamente que me comprometo 100%. Amigo Antonio, yo acá delante de todos mis compañeros quiero comprometerlo a usted a que nos ayude a la recuperación, a recuperar de nuevo Soacha, a la historia de Soacha. Con personas como usted es interesante andar de la mano por Soacha. Pues iremos, iremos, iremos con la juventud a visitar algunos sitios, a volver a recordar. Ya no más chachara, mi comandante cierra la puerta de este capítulo y a preparar otra historia porque a la gente le gustó. ¡Gracias!